¡Qué bueno que continúa con nosotros! Tenemos otro invitado, es de casa, Gabriel Barreto, coordinador de producción de C7 Jalisco. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Ya de regreso a la actividad. Aquí estamos nuevamente. Y con mucho trabajo para ustedes, porque están recibiendo estos trabajos para el primer concurso en Corto C7 Jalisco. ¿Cómo les está yendo? Muy bien, hemos recibido trabajos muy interesantes, pero seguimos reforzando la convocatoria. En este 25 aniversario del sistema, queremos invitar a que participen en este concurso de cortometrajes, tanto en la categoría de animación como en ficción. Como ya les habíamos platicado, el tema es los valores que nos caracterizan como jaliscienses. Ha habido muchas dudas en ese sentido, pues pueden mandarnos trabajos que tengan que ver con charrería, que tengan que ver con la comida, con valores, además de culturales, valores éticos. Una serie de valores que generan identidad como jaliscienses. ¿Se han acercado los chavos, personas a preguntar sobre todo esto? ¿Esta duda? Bueno, hay una serie de preguntas que pueden ir trabajando a través de las redes. La gente de redes ha estado muy activa en ese sentido, tanto recibiendo los trabajos como a través del Facebook o a través del Twitter. Cualquier duda que tengan en ese sentido, la gente de redes está ahí muy al pendiente de todo este tipo de temas. ¿Duración? ¿Lo pueden hacer en equipo? ¿Esas especificaciones vienen en página? Ya está todo en la página, en la página de c7jalisco.com. Y ahí, bueno, vienen todas las bases del concurso, pero pues la recordamos rápidamente, debe tener una duración de cuatro minutos. Puede ser en equipo, máximo cuatro personas o en individual. Y la recepción estará hasta el 30 de abril. Espero que hayan aprovechado también este periodo de vacaciones los estudiantes para haber trabajado algo en ese sentido. Y, bueno, pues seguimos esperando sus trabajos. ¿Tienen que ser estudiantes? ¿Hay algún límite de edad? No hay ningún límite de edad. También ahora la tecnología nos permite poder trabajar este tipo de cortometrajes en cualquiera de los formatos. Desde un celular ya te permite grabar hasta en 4K. Entonces, creo que es muy accesible para todo el mundo. A ver, ¿de lo que han recibido, mucha creatividad? Sí, sí, ha habido cosas muy interesantes. En animación, pues cada vez se nota más la destreza que se ha generado ya en estas nuevas softwares. Y pues seguimos esperando que lleguen más trabajos. Creo que va a ser interesante en el momento de la selección con los jueces. Y el éxito del trabajo es que le echen muchas ganas, sí, en la imagen, en el sonido, pero en el contenido. Que a veces creo que los chavos se empapan más y se concentran más en la imagen y también van a calificar mucho lo que dicen, cómo lo van a expresar. Sí, así es, tiene que tener un mensaje, tiene que haber una narrativa interesante, creativa. Quizá a veces pudiéramos pensar que es muy importante tener unos efectos visuales muy grandilocuentes, pero creo que la creatividad es la clave. Sí, 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 vamos a tener buenos premios, cámaras, computadoras, algunos viajes, va a estar bastante interesante. Ya también están todos en la página para que lo puedan checar. Y le repito, pues la oportunidad de, si hay alguna duda, a través de Facebook o a través de Twitter, las cuentas de C7, la gente de redes está muy activa y respondiendo todo. ¿Hay fecha límite para entregar los trabajos, extraerlos aquí a C7, subirlos? Sí, hay que subirlos a través de la página c7jalisco.com, ahí viene ya el formulario que hay que llenar y es muy accesible para subirlo, no es como subirlo a cualquier otra plataforma y el límite de recepción de trabajos es el 30 de abril. Es mucho este trabajo que hacen los estudiantes, se han ido a las universidades, han pegado esta publicidad, o sea, ¿hay información en las escuelas también? Sí, claro. Tenemos una colaboración muy directa con las universidades a partir de otros programas, la misma barra universitaria, entonces sí hemos tenido ese acercamiento directo con las universidades, vamos a reforzar también visitándolos para platicarles de qué va y resolver de forma directa las dudas que puedan tener. Pues apurarse chicos, 30 de abril cierra esta convocatoria y esperamos verte aquí pronto. Gracias Gabriel. Gracias.